Caminito en trochos está, cubriendo de carros, pesados en flor, una sombra que a cronios se hace, una sombra brotista que llegó. Desde que se fue, triste mi amor, chico, Caminito en trochos está, cubriendo de carros, y yo también me voy. Desde que se fue, nunca más confío, seguiré en sus pasos, Caminito adiós. Caminito que en todas las partes, feliz de corrida, cantando su amor, no me digas si vuelve a pasar, que brillante suelo te voy. Caminito cubriendo de carros, relajando el viento, tu huella por flor, a tu lado quisiera caer, y que el viento nos bate a los dos. Desde que se fue, triste mi amor, chico, desde que se fue, triste mi amor, chico, seguiré en sus pasos, Caminito adiós. Muchas gracias, bueno, hasta. Muchas gracias. Gracias.